Mi nombre es Joaquín Mills, soy asesor agronómico del ensayo Siscom Feeble aquí en Bolivia, en el centro de Sarana. Y quisiera explicar algo en relación al problema de enfermedades, un poco en general y en específico algunas observaciones que podemos hacer aquí en este lugar. Es una parcela agroforestal, cultivo principal cacao y tenemos también entre medio cacao todavía el café y banano. En economía buscamos siempre cuando hay un problema con una enfermedad o una plaga, buscamos siempre las causas específicas y la causa siempre es el patógeno. Y buscamos luego de combatir el patógeno y quiero explicar por qué no hace mucho sentido este tipo de pensamiento. Si nos fijamos en este espacio, tenemos aquí el café que tiene mal de hilacha. O sea, es una enfermedad fungosa, la mal de hilacha café, que ataca a través de las ramas, las hojas y después seca las hojas y defolia parcialmente la planta de café. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿con qué puedo controlar esta mal de hilacha? ¿Qué producto puedo aplicar? Pero si preguntaríamos por qué estás aquí hilacha y por qué estás causando este problema, ya de repente llegaríamos a otra conclusión. Y eso quiero explicar con el consorcio de dos árboles que tenemos aquí. Tenemos una goma y una inga. La inga pertenece a los consorcios del ciclo de vida de menos de 30 años, lo que llamamos los secundarios tres. Y la goma pertenece al bosque primario ocupando el estrato alto. En las vistas, en las filmaciones del trono, hemos podido observar que hay un problema aquí de estratificación. Quiere decir, la inga con su vida de ciclo más corto y la inga también es estrato alto en su ciclo de vida. La goma es estrato de alto con ciclo de vida mucho más largo. Los dos están ocupando el mismo estrato y hemos podido observar que la goma tiene las mismas hilachas en sus hojas como encontramos aquí en el café. No encontramos mucho o muy poco en el cacao. De todas maneras, observamos aquí este problema en la estratificación. ¿Cuál sería la solución? Bueno, definitivamente la goma, después de 12 años, ya tiene 12 años de edad, debería estar bien encima de la inga. Y la inga poco a poco ya puede despedirse del sistema, siempre y cuando haya cumplido su función. Entonces, la solución de ninguna manera sería aplicar algún producto pensando que el problema es la malilacha. La malilacha más bien nos enseña qué habría que hacer aquí. O sea, es un indicador, es un profesor que nos muestra qué hacer. En este caso específico es la estratificación correcta entre inga y entre goma. Y podemos ahora observar algo similar en otro contexto. Si nos fijamos, tenemos aquí un palto o aguacate a un metro de distancia de eritrina. Y tenemos aquí a unos 5 metros otra eritrina. Lo que se ve desde arriba, bonito que el aguacate, el palto, está entre medio de dos eritrinas. Otra vuelta, el tema, puede haber un problema de estratificación o cuál será la razón del malilacha. El palto pertenece a los secundarios de ciclo relativamente largo. Tiene un ciclo de vida hasta por 50, 60, 70, 80 años. Entonces, la eritrina, dependiendo de la especie, igual a 50, 60, 70 años. Pero la eritrina debería ocupar el estrato alto emergente. El palto, estrato medio, medio alto. Ahora vemos las eritrinas y el palto están ocupando el mismo estrato. Y sobre todo, esta eritrina, que está invadiendo el estrato del palto, está mostrando un fuerte ataque de malilacha. Esta eritrina específicamente. Y en todo este sector tenemos un fuerte ataque de malilacha en el café. Entonces, aparentemente, hay una comunicación, un estrés que se transmite al café. Esto ya hemos visto en varias experiencias. La solución aquí, ¿en qué consistiría? Tenemos que bajar el estrato, la copa del palto. Aquí vemos que el palto, entre cacao y palto, respetamos una distancia. La estratificación entre cacao y palto está bien. Pero tenemos que bajar la altura del palto y a la eritrina tenemos que podar de manera que vaya encima del palto. Con estas dos operaciones, palto más abajo, pero encima del cacao, eritrina encima del palto, vamos a resolver el problema del malilacha. Bueno, aquí tenemos otro lindo ejemplo en relación a la estratificación. El problema es similar. Otra vuelta, tenemos aquí el malilacha café. Y vemos ya parcialmente desfoliado aquí esta área, el café. Ahora, siempre la pregunta, ¿por qué? La pregunta no es cómo te voy a matar, sino por qué estás aquí. Aquí vemos, aquí tenemos frutos del copo azul. Y aquí tenemos una planta de copo azul. Bueno, este lugar se encuentra a unos 8 metros del lugar que acabamos de mostrar. Tenemos aquí una eritrina al lado del copo azul. Tenemos que siempre entender y conocer qué estrato y qué ciclo de vida tiene cada especie. Entonces, el copo azul, en su contexto natural, ocuparía el estrato medio. Ciclo de vida de más de 100 años, pertenece al bosque primario. Sin embargo, la eritrina es un secundario, o sea, de bosque secundario. El ciclo de vida, bueno, depende de las especies, pero esta eritrina puede llegar a 40, 50 años máximo, estrato alto a emergente. Ahora, los dos están con problemas de estrato. O sea, está la copa del copo azul dentro de la copa de la eritrina. Que decía, ambos no se sienten tan bien y en consecuencia, y puede haber, bueno, en este caso aquí tenemos como síntoma mal de lacha. Y afecta al área de café que está en esta área. Si vamos más allá donde está la eritrina, en su estrato correcto con otros árboles, de repente no hay tal problema y esto vamos a mostrar a continuación. Bueno, aquí hay otro lindo ejemplo. O sea, la parcela, la naturaleza, ese es nuestro profesor, nuestra profesora. Entonces, con la lógica del agrónomo de hacer guerra contra la naturaleza, matando a nuestros profesores, sería insulso y ridículo. Entonces, lo que hemos visto allá y en la otra parcela, la pregunta no es cómo te puedo matar o cómo te puedo controlar. La pregunta es, mal de lacha, ¿qué me quieres enseñar? Entonces, aquí tenemos un área donde el café está bonito, el cacao está bonito. Y tenemos aquí una eritrina, la misma eritrina que allá, tenemos un achachairú. Es una redia. La eritrina, ya he explicado, estrato alto emergente, ciclo de vida más de 50 años. El achachairú, bosque primario, ciclo de vida de más de 100 años, estrato medio. Entonces, aquí vemos el achachairú. Bueno, podríamos elevarle ligeramente para que esté ocupando el estrato bien encima del cacao. Pero aparentemente todavía no hay problemas. Pero el achachairú se encuentra bien debajo de la copa de la eritrina. Y si nos fijamos cómo está la copa, cómo están las hojas de la eritrina, no vamos a encontrar mal de lacha. Entonces, estamos en la misma parcela, las mismas condiciones, el mismo clima. Todo es el mismo suelo, pero un lugar donde tenemos el problema mencionado y otro lugar donde no hay tal problema. Entonces, aquí no necesitamos nada que hacer, solamente entendiendo y observando que aquí aparentemente no hay problema de estratificación. Vemos que el café está sanito. Entonces, ya nos enseña que no podemos estar tan equivocados con nuestra hipótesis en relación del efecto de la estratificación frente a la salud de nuestros cultivos. Y es un tema, llámese achachairú, podría ser un cítrico, podría ser otro frutal que en su mayoría ocupan el estrato medio. Y siempre tener en la mente, bueno, cómo está el contexto, qué árboles le están acompañando, qué estrato ocupa cada uno. Y si vemos que todo está bien, probablemente vamos a también darnos cuenta que no hay mucho problema fitosanitario. Gracias. 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 Gracias.